¡Papá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Brayan es el número 15! ¡Brayan! ¡Papá! ¡Ya arrancaron! ¡Ya arrancaron! ¡Ya arrancaron! ¡Papá! ¡Papá! ¡Penalte! 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 Ese monito juega bueno, ve que viene corriendo en el balón amor. Sale dar cuerpo y todo. Señora, ¿para dónde va mi amor? Este es aquí Señora Este es aquí mi amor Y eso mami, no es agargarra Eso Todo O con esto O con esto